Suba lo que está en la arena libre No es pa' patrín Subiendo, voy marando Subiendo, voy marando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Ella suba subiendo y yo voy bajando Ella suba subiendo y yo voy marando A la vez canta en el coro Que estamos fascinando A la vez canta en el coro Que estamos fascinando, también nos canta Subiendo, voy marando Subiendo, voy marando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Arriba en la montaña, abajo en la monta Arriba en la montaña, abajo en la monta Ahí está la que baila, que goza, que goza Que baila, que baila Se c***a Con subiendo Yo voy vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando ¡Vamos! Oye, instituto no me quiere, juegue Pero voy como yo vivo Pero voy como yo vivo Pero voy como yo vivo ¡Gracias!